La implementación tiene de todo, tiene grandes éxitos y tiene grandes pendientes todavía. El sistema en particular me parece que es una de las cosas de mostrar lo que ha logrado la jefe en términos de identificar los casos, lograr que el secretariado de las FARC vaya a rendir cuentas insuficientes, estoy de acuerdo, pero al fin y al cabo la imagen de ver a estos comandantes entrar a rendir cuentas creo que tiene un símbolo muy importante, lograr que militares y también terceros se pronuncien, es decir, eso todos son, en mi opinión, grandes activos que ese sistema ya ha logrado reunir y que redundan en su fortaleza. Y también recuerden, insisto, los intentos por acabar con el sistema han sido fracasados. Yo entiendo que eso va a seguir siendo un caballito de batalla hasta que la JEP pare de funcionar, porque riñe con una visión del derecho, por un lado, pero también con visiones políticas muy concretas. Pero hoy en día, por ejemplo, yo no veo grandes amenazas a que ese sistema siga adelante en su labor y siga representando a nivel mundial un caso de mucho más éxito de lo que yo ciertamente esperaba y de lo que muchos otros países han logrado. Obviamente tiene que ver con si logramos controlar la amenaza a la salud pública y qué tan rápido lo logramos. Yo creo que incluso en beneficio de la justicia transicional deberían lograrse prontamente avances en el manejo del tema de la salud. Y es que efectivamente las cosas están relacionadas. O sea, no es solo un problema de justicia. Si la gente tiene miedo a enfermarse asistiendo a encuentros, eso redunda negativamente en la justicia transicional también. Entonces creo que por el bien de que todas esas instituciones se consoliden y avancen, la pandemia tiene que ser incluida en la lista de prioridades. Creo que el tema de la pandemia tiene también un impacto en la manera en la cual los colombianos encaramos o afrontamos tiempos de convivencia y reconciliación. Por un lado, uno podría decir que la amenaza generalizada de la pandemia hace que se borren algunos de los límites entre actores y entonces ya no distingamos tanto entre desmovilizados y víctimas y comunidades, sino que sintamos que haya como una amenaza general y que por tanto debemos abobrar de manera mancomunada, pero puede ocurrir también lo contrario. Y es que ante la conciencia y ante la realidad de que hay un peligro de contagio que puede ser grave para algunos sectores muy específicos las personas se vuelvan aún más desconfiadas, más reticentes a abrir sus puertas, abrir sus, digamos, tanto en forma física como en forma figurada a sectores que están buscando entrar a la sociedad. Creo que eso es particularmente clave en este momento cuando el 15 de agosto se vencen los términos de los espacios territoriales de la desmovilizada FARC y habrá que ver nuevos destinos o nuevas rutas que puedan tomar esos grupos hasta ahora refugiados en esos espacios. Por un lado, digamos, a nivel internacional, el secretario general de la ONU propuso que hubiera un cese al fuego global. A eso se acogieron el ELN parcialmente con un cese unilateral que cumplió. Eso también, digamos, fue acatado en Filipinas y en Yemen. Es decir, Colombia no fue la... No fue... La guerrilla colombiana no fue la única que acató ese llamado. Sin embargo, eso no echó raíces ni en Colombia ni en ningún otro lado. Y eso muestra quizás uno de los lados más frustrantes de esta pandemia y es que en un momento donde deberían primar los principios más universales de solidaridad y humanidad y convivencia pacífica. Por el contrario, digamos, se han acentuado algunas de las divisiones y no solo eso, sino que algunos grupos de hecho han aprovechado las cuarentenas o la obligación de quedarse en casa para afianzar su control territorial. En el caso del ELN eso ha pasado muy concretamente en Chocó y a lo largo del Pacífico, donde, insisto, aprovechando la obligación de la gente de quedarse en casa, han afianzado su control territorial, incluso han sembrado minas. Y eso, digamos, no muestra exactamente un espíritu proclive a la continuidad de la negociación. Esto que estamos haciendo, insisto, en Zoom, lo hacemos porque estamos en pandemia, pero podríamos haberlo hecho antes. Y así nos ha pasado con muchísimos encuentros virtuales y particularmente desde la universidad. Hemos organizado varios donde se han conectado más de mil personas en todas partes, ni siquiera de Colombia, sino de América Latina. Y ahora con esto, de repente, descubrimos que en la comodidad de nuestro estudio podemos llegarle a muchísimas más personas. Y creo que esa es otra responsabilidad que la academia siempre ha tenido y es comunicar lo que hace y para qué lo hace y con qué propósito y ser capaz de comunicarlo en términos que lo entiendan muchas más personas que los convertidos al tema. Y eso sí que siento que es algo importante ahora. Yo creo que la academia es más importante que nunca. en darle altura al debate, en mostrar el respeto por la evidencia, el respeto por sopesar diferentes argumentos para dar discusiones importantes sin que solamente medie la denuncia, el calificativo, la indignación o los rótulos ideológicos que tan fácilmente saltan en redes. Yo siempre he sentido que mi trabajo tiene una función social muy importante. Pero sí que lo he sentido en estos últimos meses y lo tengo muy claro de cara a los años venideros por las razones que ya dije.